Música Un lugar paradisíaco para compartir con tu familia en esta semana mayor es Playa Bonita. Un paraíso ubicado a solo 10 minutos del corazón de las terrenas, donde el contraste de sus aguas azul turquesa conjugan el paraíso perfecto que dejará cautivado aquellos de gustos más exigentes. Muy linda, excelente playa, muy buenos lugares atractivos. Les recomiendo que vengan a pasar su Semana Santa, ya que es algo fenomenal. Exacto, hoy vamos a comer pescado frito, pero en general nosotros comemos muy rico aquí. Pescado frito, pizza muy rica. Es muy buena la comida de Semana Santa, de terrenas. ¿Y los precios de las stores? Sí, son asequibles. Por lo menos 3 o 4 veces al año venimos a esta playa. 100%. ¿Por qué se llama la playa? Bueno, si tú miras, la playa es súper bonita, súper tranquila. Aquí vemos que hay un espacio seguro en el que no hay vendedores, no hay bulla ni nada de eso. Y nada, no la pasa tranquilo. Y es que tal y como lo dice su nombre, playa bonita, tiene el arte de seducir a todo aquel que la visita, sin importar de qué rincón del mundo seas. Raúl, ¿desde dónde nos visitas? Desde Panamá. ¿Qué te ha parecido playa bonita? La verdad, como dice el nombre, muy muy bonita, la verdad, un lugar paradisiaco. ¿Y la gastronomía, lo que has conocido de la terrera? De primera, la verdad, la comida muy 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 rica. ¿Qué llamado le hace entonces a las personas que te están mirando ahora? La verdad, los hechortos a venir, la verdad que van a pasar un buen día, un excelente día con este sol maravilloso. En Playa Bonita encontrarás una gran gama de restaurantes donde podrás encontrar todo tipo de comidas y refrescantes tragos. Es muy bonito aquí, muy tranquilo. Si hay buen viento, puedes hacer muy bien surf. Y el restaurante por ahí, muy bello, muy buena comida, la pizza vegetariana, la piña colada, una buena vida que se vive. ¿Qué te ha parecido la gente, el trato de las personas? Es que en toda la República Dominicana la gente, muy abierta, muy cariñosa, pero aquí aún más. Yo aquí me siento muy libre, muy bien y tranquilo. ¿Desde dónde nos visitas? Alemania. Alemania. Alemania.